Y uno, y dos, un, dos, tres, mueve ese esqueleto mamacita linda, vamos mi Candy, mueve la cinturita, vamos nena, vamos mi preciosa, mi pecosa, niña, yo soy Terry, sí señores Vamos muchacha, vamos tú así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, yo soy Terry, sí señores Un, dos, tres, vamos mamacita, mueve ese esqueleto mi Candy Pecosita Yo soy Terry, sí señores Y uno, y dos, un, dos, tres, mueve ese esqueleto mamacita linda, vamos mi Candy, mueve la cinturita, vamos nena, vamos mi preciosa, mi pecosa, niña, yo soy Terry, sí señores Vamos muchacha, vamos así, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, yo soy Terry, sí señores Un, dos, tres, vamos mamacita, mueve ese esqueleto mi Candy Pecosita Yo soy Terry, sí señores Y uno, dos, un, dos, tres, vamos mi pecosa, baila, vamos mi pecosa, baila, mueve la cintura, mi pecosa, mueve la cintura, mi Pecosita, mi Pecosita Para allí, para allá, para adelante, para atrás Uno, dos, un, dos, tres, yo soy Terry, sí señores Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un pasito para adelante y otro para atrás Un pasito para adelante y otro para atrás Y yo soy Terry, sí señores Y vamos, pecosa Mueve esas pecas Para un lado, para el otro Mueve ese cabello dorado Mi pecosa, bebé Mi princesa, preciosa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo soy Terry, sí señores ¡Dios mío! Ja, 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 ja Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y uno, dos, un, dos, tres Mueve ese esqueleto, mamacita linda Vamos mi Candy, mueve la cinturita Vamos nena, vamos mi preciosa, mi pecosa, niña Yo soy Terry, sí señores Vamos, muchacha Vamos, así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo soy Terry, sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres Vamos mamacita Mueve ese esqueleto, mi Candy Pecosita Yo soy Terry, sí señores Y uno, dos, un, dos, tres Mueve ese esqueleto, mamacita linda Vamos mi Candy, mueve la cinturita Vamos nena, vamos mi preciosa, mi pecosa, niña Yo soy Terry, sí señores Vamos muchacha, vamos así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo soy Terry, sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres Vamos mamacita Mueve ese esqueleto, mi Candy Pecosita Yo soy Terry, sí señores Y uno, dos, un, dos, tres Vamos mi pecosa, baila Vamos mi pecosa, baila Mueve la cintura, mi pecosa Mueve la cintura, mi pecosa Mi pecosa, para allí Para allá Para adelante, para atrás Uno, dos, tres, uno, dos, tres Yo soy Terry, sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un pasito para adelante Y otro para atrás Un pasito para adelante Y otro para atrás Y yo soy Terry, sí señores Y vamos, pecosa Mueve esas pecas De un lado, para el otro Mueve ese cabello dorado Mi pecosa, bebé Mi princesa, preciosa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo soy Terry, sí señores Dios mío Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y uno, dos Un, dos, tres Mueve ese esqueleto Mamacita linda Vamos mi Candy Mueve la cinturita Vamos nena Vamos mi preciosa Mi pecosa Niña Yo soy Terry, sí señores Vamos muchacha Vamos así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo soy Terry, sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres Vamos mamacita Mueve ese esqueleto Mi Candy Pecosita Yo soy Terry Sí señores Y uno Y dos Un, dos, tres Mueve ese esqueleto Mamacita linda Vamos mi Candy Mueve la cinturita Vamos nena Vamos mi preciosa Mi pecosa Niña Yo soy Terry Sí señores Vamos muchacha Vamos así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo soy Terry Sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres Vamos mamacita Mueve ese esqueleto Mi Candy Pecosita Yo soy Terry Sí señores Y uno, dos, uno, dos, tres Vamos mi pecosa Baila Vamos mi pecosa Baila Mueve la cintura Mi pecosa Mueve la cintura Mi pecosa Mi pecosa Para allí Para allá Para adelante Para atrás Uno, dos, uno, dos, tres Yo soy Terry Sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un pasito para adelante Y otro para atrás Un pasito para adelante Y otro para atrás Yo soy Terry Sí señores Y vamos Pecosa Mueve esas pecas Para un lado Para el otro Mueve ese cabello dorado Mi pecosa bebé Mi princesa preciosa Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí Yo soy Terry Sí señores Dios mío Ja, 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 ja Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y uno, dos, un, dos, tres Mueve ese esqueleto Mamacita linda Vamos mi Candy Mueve la cinturita Vamos nena Vamos mi preciosa Mi pecosa Niña Yo soy Terry Sí señores Vamos muchacha Vamos así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo soy Terry Sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres Vamos mamacita Mueve ese esqueleto Mi Candy Pecosita Yo soy Terry Sí señores Y uno Y dos Un, dos, tres Mueve ese esqueleto Mamacita linda Vamos mi Candy Mueve la cinturita Vamos nena Vamos mi preciosa Mi pecosa Niña Yo soy Terry Sí señores Vamos muchacha Vamos así Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Yo soy Terry Sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres Vamos mamacita Mueve ese esqueleto Mi Candy Pecosita Yo soy Terry Sí señores Y uno, dos Un, dos, tres Vamos mi pecosa Baila Vamos mi pecosa Baila Mueve la cintura Mi pecosa Mueve la cintura Mi pecosita Mi pecosita Para allí Para allá Para adelante Para atrás Uno, dos, un, dos, tres Yo soy Terry Yo soy Terry Sí señores Ja, 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 ja Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un pasito para adelante Y otro para atrás Un pasito para adelante Y otro para atrás Yo soy Terry Yo soy Terry Sí señores Y vamos Pecosa Mueve estas pecas Pa' un lado Pa'l otro Mueve ese cabello dorado Mi pecosa bebé Mi princesa preciosa Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Yo soy Terry Sí señores Dios mío Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis